Cuando los apóstoles estaban siendo perseguidos cuando hay pruebas en la iglesia como hoy está viviendo la iglesia en el mundo Podemos hacer la misma oración Señor extiende tu mano y ellos oraron y el Señor los ungió y dice Y Dios hacía milagros por la mano de los apóstoles, por la mano de los apóstoles Venga a la cámara por la mano de los apóstoles no son los apóstoles es la mano extendida de Dios Y hoy quiero que oremos aviva tu obra extiende tu mano y se hagan milagros y maravillas No son los pastores es la mano extendida de Dios sobre esta ciudad Es la mano de Dios extendida sobre este ministerio sobre tu vida Si alguien dice yo quiero sanción que corra acá Abacuc capítulo 3 Oración del profeta Abacuc sobre Sigionod Este Sigionod o Shigayon en hebreo Tiene dos posibles significados Una canción apasionada con un cambio brusco de ritmo Es como que estuviéramos en medio de la adoración y saltáramos a la alabanza Hablando de una canción apasionada Pero otro posible significado porque este es el plural de un llanto en voz alta Y yo creo que es esto un llanto en voz alta es lo que se está oyendo ahorita en la tierra Y este era el llanto de Abacuc Léanlo conmigo Oh Jehová he oído tu palabra y temí Oh Jehová aviva tu obra en medio de los tiempos En medio de los tiempos hazla conocer En la ira acuérdate de la misericordia Y dice Dios vendrá desde Temán Y el santo desde el monte de Parán Su gloria cubrió los cielos Y la tierra se llenó de su alabanza Cuando Él viene hay alabanza Y el resplandor fue como la luz Rayos brillantes salían de su mano Y allí estaba escondido su poder Aleluya Un llanto en voz alta Oh Jehová viva tu obra en medio de los tiempos Uno de los primeros libros que impactó nuestras vidas Cuando hace 34 años yo creo no sé De biografías Era la historia de los mártires del siglo XX Con el comunismo Donde países como Rumania Persiguieron y asesinaron pastores Y al resto los encarcelaron Casi como uno oír ese dicto que discotecas, bares e iglesias Para en otro país aquí en Cuba Era asesinos, violadores, prostitutas y pastores El odio hacia la fe es marcado por el ateísmo Así que unos jóvenes como los jóvenes que tenemos hoy en nuestro army Tomaron la firme decisión de entrar al ministerio Para que alguien predicara de Jesús en su país Pues los predicadores estaban detenidos Pero no podían hacerlo Porque no tenían quien pusiera las manos sobre ellos Para enviarlos al ministerio Y bueno la historia es que fueron Y escúchenme estoy contando una historia No estoy aprobando un método Fueron a la tumba de los hombres más ungidos Y pidieron a Dios que la unción que había tocado a esos hombres Viniera sobre ellos para poder ir a predicar el Evangelio Seguramente no es la forma correcta Pero podemos entender la esencia La necesidad de una transferencia de unción A este lugar vienen ministros de toda la tierra Por montones en el Congreso Mundial Más de 20 mil pastores internacionales Cruzando nuestro aeropuerto internacional para venir aquí Por un momento donde se toque sus vidas Y Dios imparta una unción para su ciudad Para su iglesia, para su ministerio Multitudes buscando el toque de Dios Ahora estuvimos en Argentina Y era sorprendente La forma como se botaban con desespero Queriendo tocarnos Pero déjenme le explico porque suena raro en la fe Pero era la experiencia O los enfermos necesitando que pongamos las manos sobre ellos Y eso es una decisión correcta Bíblicamente hablando Pues ellos saben que es un punto de contacto Que el pastor no sana ni la pastora Que el pastor no unge ni la pastora Que el pastor no transpiera la unción ni la pastora Sino que es un punto de contacto Porque la fuente gloriosa es el Espíritu del Señor Aleluya Acércame una cámara por favor Voy a explicarles que es un punto de contacto Aquí tengo una bombilla Y de algún lado está la fuente La planta eléctrica de donde viene la energía Y esto es lo que se llamaría un punto de contacto Esto Eso somos los predicadores Esto un punto de contacto No somos la fuente No somos la luz No somos el poder Somos solamente un punto de contacto Entre la fuente de poder Y quien está necesitando ese toque de Dios Aleluya Así que cuando Dios nos unge No es para nosotros Es para ustedes Es para ustedes Es para ustedes Queridos televidentes La unción no es para mí La unción es para ustedes Dice la escritura Cuando Jesús aparece en Nazaret Él declara una palabra profética de Isaías El Espíritu del Señor está sobre mí Por cuanto me ha ungido Dios Para Por cuanto me ha ungido Para dar las buenas nuevas a los pobres Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón A pregonar libertad a los cautivos Y vista a los ciegos A poner en libertad a los oprimidos Y a predicar el año agradable del Señor Fue ungido para que tú seas salvo Para que tú seas libre Para que tú escuches el Evangelio Para que se rompan las cadenas Aleluya Aleluya Cuando el Señor manda a sus discípulos Y te manda a ti Y predicadores los manda a ustedes Vayan y sanen los enfermos Tú dirás pero yo no soy médico O yo no tengo poder de sanidad Bueno no eres médico No tienes poder de sanidad Pero Él tiene el poder Tú eres ese mundo de contacto Entre Dios eterno Y la persona que está necesitada Aleluya Hay un momento Cuando el Espíritu de Dios viene Sobre nuestras vidas En que nos convierte en un poderoso Punto de contacto No es todo el tiempo Puedes hacer muchos argumentos O hacer muchas críticas Críticas teológicas del asunto Pero yo te hablo de una realidad espiritual Basado en una experiencia Que quizá no has tenido Pero cuando la unción está sobre la vida de uno De una forma inesperada Suceden cosas sorprendentes Dice en el Evangelio Que Jesús estaba Un día enseñando Y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley Los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea Como un congreso mundial de avivamiento De Judea, de Jerusalén Y el poder del Señor estaba con Él Para sanar Ese día el poder estaba sobre Él Para sanar Eso es lo que sucede en ocasiones Oramos por los enfermos Predicamos el Evangelio Enseñamos Pero hay momentos de momentos Donde la unción está sobre nosotros Que es sorprendente Las cosas que Dios hace Y es cuando uno se acerca La gente cae, recibe, sana Es libre Pasan cosas sorprendentes Son momentos de Dios Y es donde uno se convierte En un punto de contacto Es un momento Donde el uno es apenas un interruptor Solo un momento Donde el Señor Donde el Señor hace así Y ilumina el lugar Es como una manguera Donde Él la abre Y moja todos Y luego la cierra Si pregunta Si pregunta ¿Cuál es tu tarea? Solo somos la manguera Solo somos un cable Pero el poder Viene de Dios La unción Viene de Dios Señor le dice a Moisés Y aquí estoy hablando De puntos de contacto Como la imposición de manos Dí conmigo imposición de manos Se supone que son De los rudimentos De la fe cristiana En hebreos La imposición de manos Pero quizás no lo sepas Pero debería ser algo básico En la fe El Señor le dice A Moisés Toma a Josué Hijo de Nun Varón en el cual Hay espíritu Y pondrás tu mano Sobre él Y dice la Biblia Que Moisés Puso sobre él Sus manos Y le dio el cargo Porque Moisés Preguntaba ¿Quién va a meter Esta gente A la tierra prometida? Y el Señor dijo Toma a Josué En quien hay espíritu Y pon las manos Sobre él Y cuando él Puso las manos Le dio el cargo Como Jehová había mandado Eso fue lo que sucedió Hay una Cuando se va a nombrar Alguien en un Ministerio O se le va a soltar Una responsabilidad Debería el pastor Imponer las manos Porque hay una transferencia De autoridad Y de poder De parte de Dios La Biblia dice Terminando el último libro Del Pentateuco El último capítulo Dice Y Josué Y Josué Hijo de Nun Fue lleno Del espíritu De sabiduría Porque Moisés Había puesto Las manos Sobre él Hay una unción ¿Saben qué unción Recibió Josué? ¿Saben qué unción Recibió Josué Cuando Moisés Le puso las manos? La unción Para la conquista La unción Para la conquista Y esto es lo que Dios Y esto es lo que Dios quiere Hoy Un día estaban orando El Espíritu Santo Llenos del Espíritu Santo Quiere atender Atender al ministerio En la imposición De manos También se transfiere La bendición Isaac Sobre Jacob Jacob Sobre los Sus nietos Los hijos de José José los trajo Para que Jacob Pusiera las manos Y los bendijera Había una transferencia De la bendición Di conmigo De la bendición Por eso traían Los niños a Jesús Para que pusiera Las manos No era que los Consintiera Los chineara Dirían en Costa Rica Los mimaran Era para Una transferencia De unción La sanidad Y pondrán Las manos Sobre los enfermos Y sanarán Dice el Evangelio Según San Marcos Hay una transferencia De unción Con la imposición De manos El mismo Bautismo En el Espíritu Santo En Hechos 8 Dice que Felipe Predicó La gente se convirtió Los bautizó Pero no habían recibido El Espíritu Santo Llaman a Pedro Y a Juan Y ellos vienen Allí a Samaria Y dice Y cuando hubieron Descendido Dice Y los cuales Habiendo venido Oraron por ellos Para que recibieran El Espíritu Santo Porque aún no había Descendido sobre Ninguno de ellos Si no solamente Habían sido Bautizados En el nombre De Jesús Entonces les ponían Las manos Y recibían El Espíritu Santo Y tú dirás Quiero reforzarte Es que solamente Somos un punto De contacto Porque el único Que bautiza Con el Espíritu Santo Es Jesús El único Él Como lo dijo Juan el Bautista Yo no soy digno Desatar la correa De su calzado Yo les bautizo En agua Pero hay uno En medio De vosotros Que bautiza Con Espíritu Santo Y fuego Y fuego Aleluya Por eso en Hechos Cuando Pedro La multitud Pero una vez Se prende Él dice ¿Por qué nos miran? No somos nosotros Si no es en el nombre De Jesucristo De Nazaret Aleluya Aleluya Ahora Estamos hoy viviendo En el mundo Un gran temor Por el COVID-19 O coronavirus Pero también Para eso Dios tiene solución Dirás No, no pongas Las manos Pastor Porque De pronto Te pasan El virus O de pronto El pastor Les pasa El virus Pero Dios Es bueno Hay otros puntos De contacto La sombra De Pedro El Señor Lungió Y no iba a poder Orar uno Por uno Cuando la iglesia Crece Ya no puedes Orar uno Por uno Pero no quiere decir Que la iglesia Pierda Sino que la iglesia Gana Porque hay un nivel El mayor de unción Y cuando el apóstol Pasaba La sombra Tocaba a la gente Y quien era Tocado por la sombra Todos ellos Eran sanados Por el poder De Dios Aleluya Eso es como Si esto Que acabo De hacer Con el cable Esto es Alámbrico Pero ahora También hay Corrientes Inalámbricas Y eso es lo que Se convierte Un predicador Cuando la iglesia Crece O está frente A una multitud Muy grande Ya no puede Hacer un contacto Personal Pero ahora Va a un nivel Superior De gloria Inalámbrica Del poder De Dios Aleluya Es tremendo Lo que Dios Hace Yo les digo Es tremendo Un día me dijo A mí Aquí en el Ayudamiento Cuando están Todos Cuando están Todos No como Estamos ahora En auditorios En 10 auditorios 8 auditorios De 500 No Cuando está Toda la iglesia 18, 20 mil No sé Me dijo Un domingo Bájate Y sígueme Y yo me bajé De esta Plataforma Y me quedé Aquí al frente Caminando Y orando Mientras cantábamos Y yo decía ¿A dónde te sigo? Si yo pudiera Verte Señor Sabría A dónde moverme Y me iba hasta allá Y me regresaba Hasta el otro lado Y me iba hasta allá Y regresaba Al otro lado No sabía Qué hacer Él me dijo Solo bájate Y sígueme Pero cuando estaba Ahí Vi a alguien Llorando Ahí Entonces me acerqué Para orar Y antes de tocarlo Pum Cayó bajo el poder De Dios Y enseguida Otro lloró A unos Cinco metros Y me acerqué A él Y cayó Quiero decir Es que estas personas Tenían los ojos cerrados No me estaban viendo Yo estaba siguiéndole Pero yo no sabía Que lo estaba siguiendo Y empecé a ver Que donde iba Iban cayendo Iban cayendo Cayendo Tocados Quebrantados Arrodillados O para atrás Iban cayendo Y entendí Cuando cayó Como la décima persona Entendí Que él iba Delante mío Tocando la iglesia Yo apenas era Un instrumento En sus manos Aleluya Aleluya También Dios unge Aún hasta nuestros Vestidos La escritura dice Que Jesús Descendió con ellos Estuvo en un lugar Llano En compañía De sus discípulos Y de una gran Multitud de gente De toda Judea Juré Jerusalén De la costa De Tiro De Sidón Que habían venido Para oírle Y para ser sanados De sus enfermedades Y los que habían sido Atormentados De espíritus inmundos Eran sanados Y toda la gente Procuraba tocarle Porque poder Salía de él Y sanaba A todos Y Jesús Dijo Que las cosas Que él hizo Las haríamos También nosotros Aleluya Unge aún Nuestros vestidos La mujer Del flujo De sangre Solo lo tocó Él dijo Yo sentí Poder Que salió De mí Y la sanó Los paños De los pañuelos Del apóstol Pablo Claro esto es El medio oriente El calor es terrible Él estaba Predicando Limpiándose Y esos pañuelos Los tomaban Y se los llevaban A los enfermos Donde Pablo No podía ir Y la gente Era sanada Y los demonios Huían Eso pasaba En esos días Por eso Corren a este altar Y extienden Y extienden Esos pañuelos Orando que la unción Toque sus vidas Pues Jesucristo Es el mismo ayer Hoy Y por los siglos Él no ha cambiado Pero déjenme Les digo algo Algo que he notado En estos dos últimos meses Es una unción Creciente A través de los videos De un celular O un audio Por un celular Porque me han traído Los O nos han traído Los casos Más Difíciles Por decirlo así Enfermedades graves Personas muriéndose Ya no pueden Venir al servicio Están en cuidados Intensivos Y hemos orado A Por ese celular A través De ese celular De un video Y la unción Fluye Cuando lo ponen Sobre el enfermo Y el Señor Lo toca Y lo sana Y he visto Los milagros Más sorprendentes En estos dos últimos meses A través de los videos Yo creo que Dios Nos está preparando Para un tiempo De restricción Como lo del coronavirus Para orar Por estos videos A orar Por estas cámaras Y Dios Entre a tu casa Y toque tu vida Y te levante De tu lecho De enfermedad O de muerte Aleluya ¿Saben algo sorprendente? Porque los discípulos Se ponían las manos Para que la gente Recibiera la La sanidad O recibiera el bautismo Del Espíritu Santo Pero Jesús Cuando promete El Espíritu Santo Dice En Juan 7 Esto dijo Del Espíritu Que había de venir Sobre los que Creyeran en Él Pero Jesús No había sido Aún glorificado Todavía no impartía El Espíritu Pero el día De la resurrección Jesús aparece En medio De los discípulos Y les sopla Dice Recibid Del Espíritu Santo Otra unción Más grande Todavía Ya antes Quería tenerlo Cuando la iglesia Éramos 70 personas Orar uno por uno Poner las manos Con pati Uno por uno Pero ahora no importa No importa Son decenas De miles Que estábamos Por ejemplo Hace cuatro días O cinco días En Argentina Y no se puede Ir hasta el fondo Traté de bajar A la tarima Y casi me linchan Entre todos Me tocó subirme rápido Pero hay algo Pero hay algo Que Dios nos ha dado La unción Que se transfiere A la distancia Por una palabra De ciencia Por un soplo Se sopla Por la fe En el micrófono Pero Dios Toca ahí En la silla Las personas Y las unge Creo que es una respuesta Aún al coronavirus Dios va a unir Los lugares Dios va a unir La iglesia Dios va a unir No importa En el rincón Donde estés En el quinto piso Del aivamiento La gloria de Dios Te va a tocar ahí Aleluya Y déjenme les digo Algo más De la unción Que se transfiere Es como un imán También pedí aquí Un imán Regálame la cámara Bien cerca aquí Un imán Este redondel Es un imán Y eso atrae Las cosas Se las atrae Inmediatamente Atrae Las cosas Hacia él Eso es lo que hace Un imán Pero hay algo más Que hace Y es que Imanta Las otras Metales Cuando llevan Mucho tiempo juntos Desafortunadamente Lo puse apenas Hace poco Cuando llevan Mucho tiempo juntos Se vuelve Un imán Para los Se vuelve un imán Así Mira La puntilla No es un imán Pero se pegó Tanto al imán Que se volvió Un imán Déjenme Déjenme les digo Eso es lo que pasa Con la unción Cuando tú caminas Con los ungidos O cuando tú caminas Estás en lugares Ungidos Es como estar Junto al imán Y después tú sales Y te conviertes En un imán Cuando tú estás En un lugar Ungido Después sales Y estás ungido Estás lleno De la gloria De Dios Dirás Donde está En la Biblia Vayan Y vean Ramón de Galahad Perdón Le voy a leer El texto Aquí en el primer Libro de Samuel Dice Que Saúl Envió A asesinar A David Y David Se había ido A Ramá Y se había unido Con el profeta Samuel Dos ungidos Samuel el profeta Y David Que había sido ungido Estaban en esa ciudad Y venían los soldados A apresarlos Y la unción Caía sobre los soldados Y comenzaban A profetizar Esto lugar Estaba imantado De la gloria Y luego vino Otros soldados Y empezaron A profetizar Saúl sacó Su espada Y entró Para matar A David Y se desnudó Y comenzó A profetizar Cuando el Señor Me dijo Trae mi presencia A la iglesia Él quería hacer Este lugar Como un gran imán Que todo el que viene Bajo la gloria De Dios Salga ungido Para ungir A otros Aleluya 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 El profeta Habacuc llora En voz alta Aviva tu obra En medio De los tiempos Y mientras ora Dios extiende Su mano Eso viene Viene desde Tamán La gloria Sobre él Y cuando extiende Su mano Su poder Estaba Escondido En su mano Dice Rayos Salían De su mano Y ahí Estaba Escondido Su poder Eso es lo que Dice Habacuc Cuando los apóstoles Estaban siendo Perseguidos Cuando hay pruebas En la iglesia Como hoy Está viviendo La iglesia En el mundo Podemos hacer La misma oración Señor Extiende Tu mano Y ellos Oraron Y el Señor Los ungió Y dice Y Dios Hacía milagros Por la mano De los apóstoles Por la mano De los apóstoles Venga a la cámara Por la mano De los apóstoles No son los apóstoles Es la mano Extendida de Dios Y hoy Quiero que oremos Aviva tu obra Extiende tu mano Y se hagan milagros Y maravillas No son los pastores Es la mano Extendida de Dios Sobre esta ciudad Es la mano De Dios Extendida Sobre este ministerio Sobre tu vida Si alguien dice Yo quiero esa unción Que corra acá Puede ponerse A distancia De un metro De los demás A un metro De los demás Háganlo así Den la vuelta Así Den la vuelta Que nadie Este cerca A su alrededor Que nadie Toque Así Así Para que no te Quede nadie A más de un metro Y vamos a pedir Esta unción Vamos a pedirla Vamos Aleluya 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 Enciende el fuego en mí Pueden pasar al frente en cada sede De Ayuamiento Bogotá O en cualquier sede de Ayuamiento Y ustedes televidentes extienden sus manos Y pidan esta unción Enciende el fuego en mí Avívame Señor Aviva mi oración Buscarte sobre ti Díalo ahora Señor Necesitamos de la unción de tu Santo Espíritu Clamarnos Señor Porque venga ahora sobre nosotros Esa es poder tuyo Señor como tú dijiste Que las cosas que tú hiciste Aún mayores haríamos nosotros Porque tú ibas al Padre Y nosotros lo hemos creído Señor Y en esta hora te pedimos Que esa unción Repose sobre avivamiento Sobre cada uno que está En el avivamiento Señor Sobre las sedes Aquí en Bogotá Y fuera de Bogotá Y de Colombia Tenemos hambre y sed de ti Señor Tenemos hambre y sed de ti Necesitamos también ese poder Para que venga lo que venga Podamos estar firmes y seguros En tu poderosa mano Podamos creer a tus promesas Y a tus bendiciones Señor Que podamos salir libres De este contagio Señor De este De este Pandemia Que se ha extendido ya Prácticamente por todo el mundo No venga el hambre sobre nosotros Señor Avívanos ahora Que tengamos oportunidad de predicar A todos los que conocemos A todos los que tengamos contacto Danos la unción y la autoridad Para poder predicarle A las personas Para que vengan a Cristo Jesús Gracias te amas por esta noche Gloriosa noche de bendición Gracias te amas Y te pedimos también Que podamos ser ese punto de contacto Ese punto de contacto Y que nos siga como un imán Tu gloria Señor Que nos siga y que se pegue Y que se peguen a nosotros Señor Aquellos que tienen necesidad de ti Te lo rogamos Señor En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Gracias Señor Avívame siempre Avívame Señor Buscarte solo a ti Es mi única ilusión Aleluya Aleluya Vamos a orar Padre nosotros rogamos Aviva tu obra En medio de los tiempos Cuando la tierra tiene pánico Con toda su riqueza Su tecnología Con todos los avances Y no puede derrotar Un microbio insignificante Es tremendo Es tremendo El hombre ahí no puede Pero Dios sí Y yo por eso te digo Señor Usa toda esta angustia mundial Y aviva tu obra En medio de los tiempos Aviva tu obra Señor Mientras la gente teme una gripa Aviva tu obra En medio de los tiempos Mientras cierran a pequeños grupos La iglesia Multiplica la obra En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Hazla conocer En el nombre de Jesús Te lo pedimos Y oramos Señor Haz los puntos de contacto A cada uno de nosotros Que hemos estado en el avivamiento Que hemos estado bajo el fuego De este avivamiento Haz los instrumentos de bendición Señor Que cada uno Sea como mil Señor Ganando gente para Cristo Orando por los enfermos Dando la palabra de Dios Aconsejando Que la palabra de Dios Y la unción No falte De sus vidas Ni de su descendencia En el nombre de Cristo En el nombre de Cristo Jesús Gracias Señor Gracias Señor Dale gracias Está pasando algo aquí tremendo Dios está dándole la unción Y yo lo veo de una forma individual No es como masiva Hay unos que tienen hambre de Dios Tócalos Señor Tócalos en el nombre de Jesús Dales esta unción Tócalos Señor Toca al que tiene hambre de ti Tócale Que dice yo quiero ser una llama Encendida por ti Tócalos ahora Tócalos ahora en Belén Tócalos ahora en Hebron Tócalos en Moria En Robó Tócalos en Alto del Chabay Tócalos Señor En Peniel Tócalos Señor Tócalos en cada Sede del avivamiento en Bogotá Y en cada sede del avivamiento En Colombia y en las naciones Tócalos Señor Tócalos en el nombre de Jesús Hazlos una llama de fuego En tus manos En el nombre de Jesús Ahí está el Señor Tócalo, tócale, tócale Recibe Recibe que hay una unción Creciente sobre ti Tócale Tócalo, tócale, tócale, tócale Ahí está el Señor sobre ti Es la unción de Dios sobre ti Recibe Miren esto En los otros talones Se está cayendo la gloria Recibe ahora Miren, miren, miren Tócalos allá la gloria Esto es en las sedes No hay un lugar donde Dios Nos quiera tocar Recibe ahora En las sedes del avivamiento En Bogotá Está cayendo la gloria Tómenlo Tómenla Y ustedes allí en Medellín Y en cada sede Guillermo Ministra la gente Recibe, 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 recibe Tócalo Tócalos allá Tócalos Tócalos Recibe Recibe alto del Shaddai Tócalos Tócalos ahora En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Gracias Señor Y sobre todas estas peticiones Señor Como la unción ha fluido Yo te pido Tócalos Y respóndeles Libérales Y sánales Y todas esas peticiones Que están levantando En cada sede Sus fotografías De sus familiares Sus peticiones personales Responde Y sorprende En el nombre De Cristo Jesús Gracias Señor Gracias Te alabamos Señor Amén Vamos a darle un buen aplauso Al Señor Aleluya Aleluya Vamos alivamiento Vamos a las gracias Hola Hola